Ya se está viendo bien, con que se esté viendo, tampoco hace falta que se esté viendo bien, con que se vea algo, ya hacemos, total, tampoco es tan interesante, hombre. A ver, ¿qué dice Antonio? ¿No se escucha nada? ¿Se escucha así? Entrecortado, bueno, le doy. Hay que empezar. Pues nada, ya las pondremos mejor, posiblemente con un poco de suerte, si se graban. Y si no se graban, pues no se habrán grabado. Vale, pues, ¿qué? ¿Comenzamos? Uno, dos, tres, cuatro. Sí, me dan el coque por aquí. José y Rubén, estoy comenzando, dejar de hablar. Si queréis hablar, hablar fuera. Vale, bueno, pues nada. Bienvenidos a la Academies 2023. Aquí, en Málaga, en La Térmica, gente guay que parece que dejan estos sitios. La verdad es que no lo sé. Gente guay, la gente de OpenSouth Cove, que han localizado todo este salado. Y nosotros hemos hecho así y nos hemos juntado a ellos como un poco de gratis. Con lo cual, muchas gracias a esta gente que ha localizado esto, que parece majo. No he tenido tiempo de verlo todavía, pero está muy bien. Bueno, muchas gracias a la gente de OpenSouth Cove, que son los patrocinadores desde hace ya tres trienios, como mínimo, o más. No sé cuánto es un trienio, me lo acabo de inventar. Pero siempre han patrocinado en la Academies, con lo cual, pues muy guay. Muchas gracias por ellos. Esto lo debería estar haciendo Adrián, pero como vamos a ser el presidente de cada España, pero como vamos un poco pillados de tiempo, lo estoy haciendo yo. ¿Quién soy yo? Yo soy Albert y he venido a hablar de mi libro, o cómo se gestiona la traducción en el proyecto KDE, con el titulillo ese de Clickbait. Somos el proyecto de traducción de software libre más grande. ¿Quién lo sabe? Vale. ¿Quién soy yo? Como he dicho, me llamo Albert. Llevo colaborando en KDE desde 2023, que hace mucho tiempo, pero Antonio me gana. Con lo cual, si Antonio me gana, siempre que venga Antonio, tengo ventaja. No soy el más viejo. Pero, no, es verdad, es verdad. He hecho muchas cosas porque llevo colaborando mucho tiempo, ¿vale? He colaborado en el tema de traducciones, he colaborado con KPDF, que quizá ya no sabe nadie lo que es KPDF porque es demasiado antiguo. Es lo que era ocular antes de llamarse ocular, sacando las versiones de KDE Gear, KDE Games, KDE Edu. Estuve en la junta directiva de KDE España y de KDE Internacional. Un poquito de todo. Y ahí abajo tenéis mi correo por si me queréis enviar un correo. Y, en general, me llamo TSDG en todas las cosas que encontréis, ¿vale? De Twitters, Mastodons, IRCs, Matrix, cosas. Vale. ¿Qué es KDE? Esto es la parrafada que pone en la página web. Es una parrafada que no voy a leer porque es muy larga. Si cortáis las últimas dos palabras, casi sería todo lo que hace la gente que haya aquí, ahora mismo, en el Open Source Code, ¿vale? Es un equipo internacional de gente que hace software libre. Felicidades, ¿vale? Lo que tenemos en KDE, que es un poco específico, es que nos dedicamos a software de escritorio, ¿vale? Y los móviles, porque como el escritorio ya está menos de moda, pues también hacemos móviles. ¿Qué hacemos? Todo lo que sale ahí en pantallas. La pantalla está un poco oscura, ¿eh? Pero bueno, espero que lo veáis. KDE Plasma, ¿vale? Que es el escritorio de KDE. KDE Frameworks, que son 80 librerías que utilizamos en varios software. KDE Gear, que es lo que antes se llamaba KDE Applications, que es lo que antes se llamaba bla, bla, bla. Bueno, ha tenido muchos nombres, que son unas 200 aplicaciones que lanzamos a la vez cada cuatro meses. Vale, hombre, ya soy mucho mejor. Y luego tenemos aplicaciones que se lanzan cuando ellas quieren, ¿no? Rallo Krita, Gecompri, KDE Connect. Y una de las cosas que quiero dejar claras es que somos ya viejetes, ¿vale? Comenzamos en el 96, hace tiempo de esto, ¿vale? Y una de las cosas que explicaré relacionado con cómo funciona la traducción y tal, va un poco por aquí, ¿vale? Porque hace que traducimos desde hace mucho tiempo. De hecho, una de las primeras cosas que se hizo fue soportar las traducciones, ¿vale? No es que digamos, oh, no, en el 96 se comenzó a hacer software, pero nada más que se pusieron traducciones en el 2005. No, si en el 96 comenzamos a hacer software, a lo mejor en el 97 o el 98 ya había traducciones. Me lo estoy inventando un poco porque yo no entré hasta el 2003, pero bueno. Yo me lo invento, vosotros os lo creéis. ¿Qué traducimos? Vale, pues es muy obvio, traducimos aplicaciones, ¿vale? Cuando uno quiere usar el ocular, pues quiere que el ocular esté disponible en el idioma que le interesa, ¿no? Traducimos la documentación, ¿vale? La documentación ya es un poco más coñazo porque son textos más largos, ¿vale? Cuando uno traduce una aplicación es abrir, cerrar, ok, cancelar, algún diálogo un poco largo, ¿no? Pero la documentación es, si uno quiere añadir una firma electrónica a un PDF, es un poco más raro, pero bueno. Está guay traducirlo porque la documentación es lo que hace que los usuarios sepan utilizar las aplicaciones. Traducimos cosas que quizá en la primera pensada se te escaparían. Traducimos cosas como, por ejemplo, recursos. Es decir, si tú estás jugando al juego del ahorcado, quieres traducir las listas de palabras. De hecho, no quieres traducir las listas de palabras, quieres internacionalizar las listas de palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una lista de palabras que es palabras fáciles, y una palabra fácil en inglés es... Me lo invento. Mesa. No necesariamente la traducción al suahili de mesa es una palabra fácil, ¿vale? Con lo cual, si son palabras fáciles, tienes que internacionalizar la lista. Es decir, poner palabras fáciles en el idioma de destino, ¿vale? No es una traducción 1-1, ¿vale? Es una traducción un poco más contextual en este caso. También traducimos iconos, ¿vale? Los iconos son algo que representa... Es una abstracción gráfica de lo que será la acción, ¿vale? Por ejemplo, el típico de salvar del disquete, ¿no? Que todos tenemos un disquete por ahí, que vamos a... Pero bueno, algún día desaparecerá, ¿vale? Pero en nuestra mente, en la mente de los jóvenes ya no tanto, sabemos que un disquete es guardar, ¿no? ¿Qué pasa? Que quizá el icono de corrección ortográfica, si en el icono de corrección ortográfica ponemos una A, gente que no utiliza un idioma que utiliza el alfabeto latino, pues, ¿qué coño es una A? ¿Esto para qué sirve? ¿Vale? Pues tienes que cambiar el icono y poner el icono del alfabeto que ellos están usando para que entienda un poco qué significa ese icono, ¿no? Una cosa muy importante que no hacíamos hasta hace poco, pero que yo creo que es crucial, es traducir páginas web, ¿vale? Porque la gente tiene que llegar hasta ti, ¿vale? Si la gente no llega hasta ti, no tienes usuario, ¿vale? Y si la página web está solo en inglés, pues, no tienes usuario porque la página web está solo en inglés. Con lo cual, desde hace ya un tiempo, estamos traduciendo bastantes páginas web. No todas, no todos los contenidos, porque las páginas web también hay parrafadas ahí de largo trozo, pero es muy importante el paso cero, ¿vale? O sea, el paso uno es que la aplicación esté traducida, pero el paso cero es que el tipo se instale en la aplicación. Si el tipo no se instale en la aplicación, lo mismo da que la aplicación esté traducida o no. Tipo o tipa o tipe. Vale, ¿cómo nos organizamos? Por equipos, ¿vale? No es nada, aquí no hemos inventado la sopa de ajo. Esto de inventar la sopa de ajo se dice en castellano, en catalán sí, pero en castellano no sé. Bueno, no hemos inventado nada muy novedoso. Tenemos un equipo de coordinación global, ¿vale? Que es esta lista de correo de ahí, que no sé por lo pronunciar, ¿vale? El I18N, si sois curiosos por algo, es porque es internationalization y hay 18 caracteres entre la I y la N, ¿vale? ¿Tonterías? Y es una lista en la que están, en teoría, todos los coordinadores de equipo de cada uno de los idiomas y los coordinadores globales, ¿vale? Yo y Luigi, que nos encargamos un poco de coordinar cómo funcionan las traducciones así un poco más agroso. Y cada idioma luego tiene su forma de coordinarse porque cada idioma es un mundo, ¿vale? Hay idiomas que hay un traductor solo, con lo cual se coordina consigo mismo en su casa. Hay idiomas que son cinco y tienen una lista de correo. Hay idiomas que son cinco y tienen un canal en Matrix o lo que sea, ¿vale? Ahí ya no nos metemos tanto. Cada uno hace un poco lo que quiere. Número dos, de cómo nos organizamos. Por cierto, espero que no hubiera venido a esta charla esperando que explicara cómo se traduce porque no os voy a explicar nada de cómo se traduce, ¿vale? Estoy explicando la parte organizativa, la parte de cómo se traduce. Hace mucho tiempo que no traduzco, con lo cual tampoco sería una buena persona para hablar de ello. ¿Cómo nos organizamos? Vamos, todos los ficheros están juntos por rama de traducción y equipo. Y ahora los enseñaré un poco, creo que quiere decir eso. Pero bueno, ¿qué quiere decir rama de traducción? Imaginaos, estamos haciendo software, ¿vale? El software, hay parte de software que se está en desarrollo, ¿no? Que es la parte inestable y hay parte estable. Ahora tenemos el punto crucial este raro en el que tenemos desarrollo que aún está basado en Qt5, o Kadei Framework 5 y tenemos desarrollo que está basado en Qt6 o Kadei Framework 6. Con lo cual tenemos dos ramas de desarrollo diferentes. Y una estable, de momento. De nuevo tendremos una estable que tenga... De nuevo tendremos dos estables que ya será que lo flipas. Y una de plasma. Entonces, ahora voy a enseñar si el dios de la cena alta funciona. Vale. Esto es... ¿Se ve? No mucho. Vale. No puedo hacer control zoom. Un momento. Vale. Esto es la web de desarrollo, cosas de desarrollo que están en Kadei Framework 5, ¿vale? Kadei Framework 5. Entonces, tenemos todos los idiomas, ¿no? Ahora hay que jugar, pero bueno. El afgano, el árabe, el no me acuerdo, el esturiano, el acerbaní, el belga, el búlgaro, bla, 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 ¿no? Entonces, ahora vamos a catalán, por ejemplo. Entonces, a catalán y tenemos las traducciones de documentación y las traducciones de aplicaciones normales. Vale. Traducciones de aplicaciones y tenemos todas las aplicaciones, ¿vale? Tienes Aconadi, 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 más Aconadi, bla, 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 bla. Tienes el Digicam, ¿vale? Dentro del Digicam. Y dentro del Digicam tienes la traducción del desktop del Digicam, la traducción del Digicam y un par de cosas, ¿vale? Entonces, si veis, no sé si habéis utilizado su versión alguna vez o no, pero básicamente hay una raíz donde está todo y puedes ir profundizando y acabas dentro de idioma y aplicación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco lo que quería decir aquí. Y eso que os he enseñado era la versión de desarrollo KD5, ¿vale? Y luego hay copias de ese directorio para desarrollo KD6, para estable y para Plasma Long-Term Support. Esto es un poco coñazo realmente porque si eres solo una persona, tener que gestionar las cuatro copias del mismo fichero que a veces tienen diferencias pequeñas, pues no funciona muy bien. Tenemos una forma no oficial, bueno, semi-oficial, de juntar todas las traducciones en una sola rama que, bueno, tiene ventajas, ¿vale? Porque solo tienes un sitio, tiene desventajas porque, por ejemplo, la rama de desarrollo cambia más a menudo, con lo cual a veces traduces cadenas que no haría falta traducir, ¿no? Bueno, no todo es perfecto en este mundo. Vale, un poco de estadísticas, ¿vale? Luego explicaré los asteriscos, porque tenemos asteriscos por todos los sitios. Pero en la rama de desarrollo tenemos unas 270.000 cadenas de interfaz gráfica y unas 74.000 cadenas de documentación, ¿vale? Como he dicho, las cadenas de documentación son mucho más largas, con lo cual sigue siendo mucho más texto, ¿vale? Como podéis ver también, la documentación la traduce menos gente, ¿vale? Tenemos 16 equipos que tienen las cadenas gráficas a más del 35%, solo 8 que tienen las cadenas de documentación a más del 35%. Y en estable, pues hay un poquito menos de cadenas, porque hay aplicaciones que no tienen versión estable todavía, etcétera, etcétera. Y, bueno, como hay menos cadenas, pues hay más equipos que tienen más del 75% de traducción, ¿no? Tenemos 109 equipos, pero solo 57 de ellos han estado activos este año, ¿vale? No es maravilloso, pero, bueno, la gente hace esto en su tiempo libre, con lo cual van y vienen, ¿no? Los asteriscos que he puesto ahí en el de desarrollo, por ejemplo, hay aplicaciones, o en este caso librerías, pero también hay aplicaciones que no tienen versión estable nunca, ¿vale? Por ejemplo, cada de frameworks solo se hace en desarrollo y cada mes sale uno y entonces no hay versión estable, la versión estable es la de desarrollo, ¿vale? Por lo cual hay un poco asterisca ahí. Y el segundo asterisco de cadenas EU es que ahora las webs también van ahí, ¿vale? Con lo cual es cadenas de la interfaz gráfica del usuario de las aplicaciones y de las webs. Quizá podríamos separar las webs o no, porque hay mucha gente que... El tema es que a la gente a veces en los porcentajes le gusta mucho, ¿no? Y entonces le metes la web, que es un montón de cadenas, y le bajas el porcentaje y la gente está triste porque ha bajado el porcentaje. Como lo mismo da, hijo mío. Sí, el mismo texto que tenías traducido antes lo tienes traducido ahora, pero bueno. ¿Cómo hay tiempo? Bueno, llegaremos. Vale, entonces, una de las cosas que hemos hecho es todo es un fichero PO. ¿Qué es un fichero PO? No os importa, yo lo voy a enseñar luego, no, lo voy a enseñar ahora. Un fichero PO es un fichero de traducción, es un fichero muy simple, ¿vale? Un fichero PO es un fichero tal que así, que tiene una cadena en inglés y la siguiente línea es la cadena traducida, ¿vale? Esta es la traducción al catalán, creo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es una cadena que mole? Pues aquí, ¿no? La traducción en inglés, quit, pues la traducción al catalán es surto, de salir, ¿vale? Ya está, es un fichero muy simple, ¿vale? Es inglés, traducción, inglés, traducción, inglés, traducción. Entonces, lo que hemos hecho es, todo va a ese formato, ¿vale? Estés traduciendo un código C++, estés traduciendo un fichero .desktop, que quizás no sabéis lo que es, o JSON, o la traducción, o las páginas web, o la aplicación que tenemos en Android. Las aplicaciones de Android no se traducen con ficheros .po, ¿vale? Las traducciones de Android se traducen con XML o no sé cómo se traducen. Pero lo que hemos hecho es, todo eso va para .po, porque así los traductores no se tienen que preocupar que están traduciendo, ¿vale? Entonces, hay un .po y lo traducen y tiran millas y están contentos, ¿vale? Entonces, ¿cómo va una cadena traducible? Entonces, esto sería una cadena traducible que está en código C++, pero daría lo mismo, ¿vale? Entonces, uno tenemos nuestro código C++ que pone Hello World y cada noche hay un proceso que parsea todo el código que tenemos en KDE, los no sé cuántos millones de líneas que tenemos, va a través de él y lo extrae y acaba en un fichero que se llama ocular.pot. ¿Vale? Pot es de template, ¿vale? Plantilla. Luego hay alguien que lo traduce, ¿vale? En este caso, posiblemente, si es el catalán, Jesús María traduciría y lo guarda en ocular.po en el subversion, que es lo que he enseñado antes, ¿vale? El subversion es un sitio donde se guardan ficheros. Y entonces, otra vez cada noche, la traducción se copia a donde está el código, ¿vale? De esta forma, tenemos todo el código autocontenido y tenemos las traducciones también autocontenidas, ¿vale? Es un poco wasteful, no sé cómo se dice wasteful en castellano. Se pierde, o sea, estamos usando más espacio de que necesitaríamos, ¿vale? Porque tenemos las traducciones copiadas en dos sitios, pero de esta forma es más cómodo para todo el mundo, ¿vale? Tenemos en git, que es donde está el código de la aplicación, tenemos la traducción. Y en subversion, que es más cómodo para las traducciones, tenemos todas las traducciones juntas por idioma, ¿vale? Porque si no pasaría que el traductor se tendría que bajar el código de todas las aplicaciones una a una y sería eso, o sea, sería una locura, ¿vale? Y, bueno, como digo abajo, hay flujos similares para cosas que no son código de ejemplo plus, ¿vale? O sea, arriba en vez de Hello World tenemos la página web, sería lo mismo, ¿vale? Iría de la página web al fichero.po de la página web, alguien lo traduce y luego tenemos a alguien que comporte lo traducido, lo convierte a algo que la página web entiende. Vale, ¿cómo trabajan los traductores? Esto es un poquito, lo único poquito que voy a explicar de cómo trabajan los traductores, que es muy poco. En general, utilizarían Localize, ¿vale? Que es una aplicación que tenemos para trabajar con ficheros.po, pero como os he enseñado el fichero.po antes, es muy tonto, lo podéis editar con un editor de texto normal y corriente, ¿vale? O sea, hay editores de texto que son un poco más, que entienden, ¿no? Entienden las líneas, es como, bueno, pues la línea 188 es el inglés y la 189 es el catalán, pero si lo quieres traducir con el Emacs o con el BIM o con lo que sea, pues también sirve, ¿eh? De hecho, creo que hay extensiones de Emacs, porque como hay extensiones para todo... Bueno, pues eso. Utilizaríais Subversion, que hoy en día, si estáis en esto de los sistemas de control de ficheros y tal, ya no está de moda, ¿vale? La gente utiliza Git, pero los traductores no son gente súper técnica y Subversion hemos encontrado que les funciona un poco mejor, ¿vale? Porque hay como actualizar y enviar y punto, ¿vale? No hay actualizar, enviar, enviar un poquito más, enviar un poquito más, a qué rama lo envías, pero es un poco más complicado. Y una cosa que tenemos, pero que es muy opcional, pero que está bien, se llama Apology, ¿vale? Entonces, Apology es como un sistema de reglas que va sobre todos los ficheros y te dice, esto a lo mejor está mal, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, hay la regla de delante de... Si la palabra tiene una B, delante de la B habrá una M, ¿no? O algo así, no me acuerdo cómo funciona. Pues puedes aplicar, puedes hacerte un fichero, un script en Python que te diga eso, ¿no? Como hay una B y delante de esa B no hay una M, ¿vale? Por idioma, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues sirve como un poco de linter, ¿no? De chequeador extra, ¿no? Aparte de que el fichero esté bien formado, o de que es como, bueno, pues ahí el idioma en inglés y el idioma traducido, pues que la traducción tenga sentido, ¿vale? Esto funciona muy bien para traductores existentes, ¿vale? La gente, los traductores que tenemos ahora hoy en día están muy contentos con este flujo de trabajo, ¿vale? Es un flujo de trabajo un poco manual, ¿vale? Hay que usar la línea de comandos y si no hay que usar Subversion, un cliente gráfico de Subversion que tampoco son súper amigables, pero la gente que tenemos hoy en día está muy contenta. Pero sí es verdad que no es muy amigable para nuevos traductores, ¿vale? Porque la gente hoy en día, en los procesos modernos de traducción, normalmente hay una web, ¿vale? Y vas a una web y te traducces en la web y está guay y ya está. Que está bien porque es muy fácil de entrar, pero tiene problemas porque no puedes hacer, por ejemplo, no podrías correr Polo y sobre todo los ficheros, porque cómo lo haces en la web esto, ¿no? Con lo cual, es una de las cósicas ahí que tenemos que intentar mejorar un poco, ¿vale? Después, si tengo tiempo, si tengo tiempo, hablaremos un poco más de esto. Vale, trabajo para el futuro o para el presente, llamémosle trabajo, ¿vale? Que hay que hacer. Hay que conseguir que haya más equipos activos, ¿vale? De esos equipos que teníamos 109 idiomas, más o menos la mitad están activos. Hay que ir a la gente que estaba antes y hacerles un poco de ping a ver si vuelven. Y si no vuelven, pues hay que hacer blog posts, ir a sitios como este y decirle a la gente, traducir, que es importante que se traduzca, ¿vale? El tema es que mucha de la gente sabe inglés, pero muchas no, ¿vale? Quizás tienes más de la mitad de habitantes del planeta que no saben inglés, ¿no? Entonces, la web que hoy tenemos de traducciones, ¿vale? Que es l10n.kd.org. Antes era i18n, ahora es l10n porque es localization, no internalization. Bueno, tonterías, necesito una reescritura, ¿vale? Os la voy a enseñar y vais a ver que es del pasado. Esta no es, esta es la página, esta es la web de kd.org, que esta es bonita. Lo que quería enseñar aquí es que está traducido, ¿vale? Lo que me he dicho antes de traducir las webs. Esta, esta es la web de l10.kd.org. Es la web de pasado. Si os gusta, es porque es de pasado como yo. No pasa nada, aceptarlo, ¿vale? Pero las webs no se hacen así hoy en día. El problema no es que sea fea, el problema es que está hecha como en PHP 4 o 3 o lo que sea, ¿vale? Que no va. A lo mejor no es 4, a lo mejor es 7, pero no sé por qué PHP va. Pero que ya cuesta de que funcione, ¿vale? Pones un Ubuntu nuevo o un Debian nuevo o lo que sea y te dice esto qué mierda es como se ejecuta, ¿vale? Con lo cual, hay que hacer la nueva o lo que sería mejor de hacer la nueva, hay que robarle algo a alguien, ¿vale? Si en vez de escribir cosas nuevas, usar gente que la gente haya hecho por ti, mejor, ¿vale? Si el reaprovechar el trabajo, el software libre es eso, ¿vale? Reaprovecha el trabajo. La gente de Genome tiene una cosa que se llama Adnet Lies, que hemos estado intentando reutilizar. Lo que pasa es que como la gente de Genome estructura las traducciones un poco diferentes a las nuestras, no es trivial, pero posiblemente iremos por ahí. Bueno, hay que investigar la posibilidad de traducción en línea, ¿vale? Esto es la piedra más grande que tenemos en nuestro zapato desde hace quizá una década, ¿vale? La gente llega y dice, yo traduciría si pudiera traducir en una web. También lo quiero ver, ¿vale? La gente promete mucho trabajo y luego no hacen trabajo, pero bueno. Pero lo que es más importante es que no se enfaden las traducturas actuales, ¿vale? Porque si haces un sistema web maravilloso y la gente de ahora se te va y no viene nadie, pues el pájaro en mano y lo siento volando y la cosa de esta, ¿vale? No hay que hacer que la gente que está traduciendo ahora estén tristes. Y deberíamos describir la montaña de scripts que tenemos, que ahora os voy a enseñar, en hacer algo más mantenible, ¿vale? Si os acordáis, antes he dicho que todo es un fichero POD, ¿no? El código C++, el fichero POD, los desktop SPOD, el JSON SPOD, bla, 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 bla. Tenemos una pila de scripts diferentes para que esto funcione, ¿vale? Y esa pila de scripts diferentes se ha hecho por gente diferente, en años diferentes, y le gustaban idiomas diferentes de programación, ¿vale? Entonces, es todo mal, ¿vale? Se llama Scripty, el proyecto que tienen estos scripts, y voy a comenzar, y cuando comenzaré, ya comienzamos mal, porque lo primero que vais a encontrar es un fichero C++, ¿vale? No hagáis scripts en C++. ¿Se puede? Está hecho. No es buena idea, ¿vale? Entonces, tenemos C++, tenemos por aquí un poco de Bash, tenemos un poco de Perl, tenemos más Perl, tenemos un poco de Python, obviamente, volvemos al Bash, bueno, sí, tenemos entre eso, ¿no? Perl, Python, Bash, C++, creo que había algún Ruby, pero conseguí matar el fichero de Ruby, ¿vale? Con lo cual, no está bien, ¿vale? Esto debería ser un poco más homogéneo, porque si ahora viene alguien y dice, yo quiero ayudar, de golpe tiene que aprender a programar en Perl, y yo llevo 25 años programando y no sé cómo se programan Perl, ¿vale? Con lo cual, eso, que estaría bien que lo reescribieramos un poco de algo que fuera un poco más mantenible, ¿vale? Porque viene la gente y dice, quiero ayudar, y cuando le enseñas eso, pues ya salen corriendo y ya dejan de querer ayudar. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vale? Pues mira, pues ya estoy acabando y se está acabando el tiempo, con lo cual, ¿vamos bien? ¿15 minutos, no? ¿Sí, qué cepito? ¡Oh, Dios mío! Ah, vale, pues no lo había hecho bien, no lo he calculado bien. Vale, perdón, pues he ido un poco más rápido de lo que tocaba. Enlaces interesantes, como comentaba antes, la página web, ¿vale? Como tengo tiempo, pues la voy a enseñar un poquito más. La página web de traducciones, ¿vale? Que es un poco feucha, pero hace su servicio, ¿vale? Una de las cosas que puede ver es las... Por cada idioma, las estadísticas de traducción, ¿no? De hecho, cuando os he dicho antes que el AF era el afganés, creo que he dicho que no es el afganés, es el africans, ¿vale? Lo siento mucho. ¿Vale? Pues eso, pues hacemos clic aquí y vemos la gente que... Los idiomas, ¿no? La gente de Ucraina, hay un tipo solo, Yuri Chornobian, el tipo en una máquina. No se le escapa una. De hecho, bueno, se le han escapado unos cuantos, pero normalmente no. O sea, normalmente está al 100%, 0% traducidos. Creo que ayer hubo un cambio en la web de documentación de Caden Life y por eso están sin traducir todavía. Pero, bueno, entonces eso, ¿no? Pues entras por traducción, pues mira, que atrás o el castellano, va a entrar en castellano y tienes aquí, ¿no? Todos los ficheros, bla, 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 bla. Bueno. Incluso... ¿Sabes? Esto estaría bien, ¿no? El problema es que cuando ya... Dices, vale, pues voy a... Bueno, vamos a encontrar uno que no está traducido, ¿no? Un translated. Vale, porque quiere traducir la web de escrita, ¿no? Por ejemplo, dices, vale, pues vamos a traducir... Este fichero. Vale, cuando le das aquí, pues te sale esto, ¿vale? Estaría bien que en vez de salir de esto, pues saliera algo que la gente que tiene... Si sabes cómo utilizar un fichero .po, maravilloso, ¿vale? Te lo bajas, lo traduzes con el localize, bla, 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 bla. Pero, claro, si te sale esto, si no has traducido nunca nada y te sale esto, pues... No es lo más amigable, ¿no? Que decíamos antes. Vale, ¿qué más enlaces teníamos? Vale. La lista de correo, ¿no? La lista de correo, como he dicho antes, es otro tema que a la gente moderna tampoco les mata demasiado. Las listas de correo no saben lo que es esto en las listas de correo. La gente utiliza foros, utiliza Whatsapps, Telegrams, pero la lista de correo... Se está pasando de moda. Pasa un poco lo mismo de antes, ¿eh? Que a la gente que está en la lista de correo le gusta mucho, pero a la gente que no está no le gusta nada. Y es un tema difícil de reconciliar, ¿vale? Ahora en KDE han abierto una cosa nueva, hemos abierto una cosa nueva que se llama Discourse, ¿vale? Que está basado en un software de Discourse, que es así como es muy web, es muy bajo y tal, ¿no? Es como, ah, tiene color cicos y te da pages. Es como, ah, has hecho tu primer post, felicidades. Yo entiendo que a la gente nueva le gusta, a mí me pone nervioso, ¿vale? Como a mí no me acaba de... Pero, bueno, entiendo que es un poco a lo que tendemos, ¿eh? Matrix. No sé si sabéis lo que es Matrix. Matrix es un sistema de mensajería tipo Telegram, WhatsApp, IRC. Lo que pasa es que es como federado y todas estas cosas que son guays y a la vez de ser guays son una mierda porque se pierden los mensajes porque no ha llegado de una instancia a la otra instancia, ¿vale? La federación es lo que tiene. Te mola, pero no mola del todo. Pero, bueno, pues aquí tenéis, ¿eh? ¿Dónde está? Si lo encuentro. Pues mira, aquí tenemos la sala de traducciones de KDE y, bueno, pues vienes aquí y decís hola, ¿no? Aquí está el mensaje de Luigi de ayer, de no traduzcáis el KDE en live, que se han roto las cosas. Vale, el enlace al scripting que os he enseñado antes, ¿vale? Nada más que ver, aparte de todos los scripts que hay. Esto es lo que cuando la transferencia que he enseñado antes, la transferencia está de aquí, que pone cada noche, ¿vale? Pues esto de cada noche se ejecutan esos scripts, básicamente, cada noche. El Polo yo no lo voy a enseñar y el Subversion ya lo he enseñado. Vale, pues... Más que nada sería esto, con lo cual he ido más rápido de lo que tocaba. Bueno, tendremos un descanso antes de que José comience luego. No sé si hay preguntas, si os he aburrido mucho, si no os habéis intencionado nada de lo que estamos haciendo. Como tenemos un cuarto de hora, os lo puedo volver a explicar. Puedo volver a comenzar, ir un poco más rápido y lo explico otra vez. Bueno, no tenemos micros, pero bueno, si tenéis preguntas, las decís, yo las repito gritando y ya está. ¿No? ¿No? Me dicen que no. Me dicen que utiliza recursos de la mesa. A lo mejor no hay preguntas. A lo mejor no hay preguntas, si hemos dicho todo esto, no diría para nada. Hacedme una pregunta, ya que hemos hecho este baile de micros. Mira, una pregunta. Gracias, hombre. ¿Has dicho programar? ¿Querías decir traducir? Vale. Bueno, pues como he dicho antes, no es fácil. Lo fácil, o sea, asumiendo que es en castellano, he tenido un poco de eco, asumiendo que es en castellano, te puedo dar una pregunta un poco más... con más foco, pero asumamos que no es en castellano. Lo que uno tendría que hacer es venir aquí. Estás en la página de kd.org, en la página de kd.org, ¿vale? Que es lo que hemos dicho antes. Seleccionas el idioma de traducción que te interesa. En este caso, encontramos el español, que no sé si está traducido... ¿Sí? Spanish. ¿Vale? Y entonces, se tendría que suscribir suscribir a esta lista de correo, ¿vale? Entiendo que no quiero poner mi contraseña. Aquí hay una lista de correo, que podemos ver los archivos. No hay mucho tráfico, pero bueno, en marzo, ¿vale? El último correo que se envió fue en marzo, donde Javier Interente decía que había que cambiar cosas. Pues te suscribes a la lista de correo y envías un correo diciendo hola, soy Pepe, quiero colaborar, darme trabajo. También hay una web, que la verdad es que no la he abierto nunca, no se lo actualiza la verdad que está, pero hay una web del equipo de traducción de kd, que... Bueno, aquí hay un co-empezar. Falta... Dale, dale. Como hemos dicho antes, no es súper amigable para nuevos contribuidores. Quizá tampoco sería... O sea, a ver, siempre está bien tener más voluntarios, porque... Ahora no sé lo que estoy haciendo. Siempre está bien más tener más voluntarios, porque siempre se puede hacer revisión de textos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la gente de castellano tiene el 92% de traducción, con lo cual no es que haga una falta muy elevada de voluntarios, que sí, como digo, siempre hace falta, pero sí, como dice Adrián, quizá no somos la forma más amigable, porque es lo que he dicho antes. Tienes que bajarte un... Tienes que tener un cliente de escritorio, ¿vale?, para traducir esto. O sea, aunque sea un editor de texto, te hace falta necesitar esto, ¿no? O si no lo queráis, que bueno, también lo... O sea, está muy bien, pero también, a ver si os puedo enseñar un poco... Bueno, se ve pequeño, no habéis hecho una puta mierda, ¿no? Pero, bueno, pues aquí está la versión en inglés, aquí está la traducida, cuando le das a la siguiente página, pues, cambia de mensaje, ¿no? Está muy bien si lo sabes usar, ¿vale? Si lo sabes usar, lo abres y es como, no sé lo que está pasando aquí, ¿vale? Hay un poco de... Hay un poco de... tienes tus estadísticas, ¿cómo? Es un programa bastante útil, pero claro, así de buenas a primeras, quizás es un poco... da miedo. Vale, no sé si tenemos más preguntas, tenemos preguntas. Vale, tenemos respuestas, mejor. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Te das de alta en la lista de correo, manda a un correo, hay un líder de equipo, tú tienes que hablar con el líder de equipo y quieres traducir algo, te asignan, no te pones traducir a lo loco, no te pones bien. Hay hasta 500 cosas que traducir, hasta 499 están cogidas, aunque hay 300 que están cogidas por el mismo, o sea que pide que quieres traducir, le decimos si esa puede, y una vez que empiezas a traducir en eso, la parte del SVN solo se la provee el líder de equipo. Tú puedes no saber lo que es SVN en tu canal, porque tú mandas un correo electrónico, el chelo pone traducido, lo que dice, a ver, este o con el menú. Mi experiencia, fui bastante joven cuando me empecé en la universidad, estaba a un instituto, mi profesora en la universidad de cosmática, nos enseñó a algunos, si nos va a medir, como yo, nos enseñó en la unfa, que la unfa te permite todo tipo y te envuelve. Eso fue facilísimo, y eso te han escrito, si te gusta el idioma, el concepto sobre ti que te atrae, eso es mejor. Yo, si esa mente iba a empezar, yo le pondría, en la unfa, en el webplay, esas dos formas que hay, existe proyectos, muchos proyectos de moditos que está utilizando ahí, incluso que en juegos, por lo mejor sería un poco interesante de venderse, el supertúrgico es caro de mí, por lo tanto, yo quiero jugar, ese juego que tienen, en la institución trans y text, ¿eh? Entonces, yo te voy a ir con eso, empiecen ahí, y si les gusta el singancha, acabarán metiéndose en proyectos de estos solamente, porque al final, para producir cosas avanzadas, herramientas como un polo, y cosas así, necesitas, claro, algo más poderoso. Es el usuario del ADS, porque entiende ya amor, y ahí es el ADS. Lo primero que hay que hacer es que empiecen usando el ADS, y que vean que fallan, que problemas tienen, que problemas no encuentran, y a los pacientes ahí, que tengan la mentalidad de decir, cuando no tenemos, intentan arreglarlo. Sí, pero la punta es, la punta es, la punta es a lo que nosotros no tiene, y es que era, yo he dicho, eso lo puedes solucionar. Yo he dicho, yo creo que las páginas que más interesan, cuando se acabe eco, porque me gusta mucho el eco, porque se van a pedir yo, cosas que normalmente yo mido, y después me sé la de ingresar de título, no me voy a ir a ningún, esto tiene como otra opción, pero no me gusta la aplicación, y no la de abrir, y no la de, pues es que está bien. Sí, aparte porque, hay aplicaciones que tienen, idiomas, palabras muy específicas, como por ejemplo, Castar, es una aplicación que sirve para controlar telescopios, que miran a las estrellas, pues claro, a veces no saben ni cómo se traduce, como miras una palabra, es como esto, cómo se traduce al castellano, ¿vale? Existe, primero, ¿existe esta palabra en castellano? Porque claro, a lo mejor, son palabras como muy técnicas, que se pusieron en inglés una vez, y no se han puesto nunca más, ¿no? Con lo cual, sí, lo que dice David, traducir algo en lo que estás interesado, es lo ideal, ¿vale? Se puede traducir, perdón, se pueden traducir cosas en las que no estás interesada también, pero, pero si estás interesado, es un plus extra, ¿no? ¿Ya estamos? Pues nada, muchas gracias. Pues ya estamos. Ahora va a José, que no está, hay que buscar a José, quito el portátil mío, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?